Vamos hasta la unidad habitacional CTM Culhuacán, esto en la alcaldía de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, donde nos reportaron que tienen un año recibiendo agua con arena. Mi compañero Raúl Flores se encuentra en este lugar. Adelante, Raúl. Buenos días. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenos días al auditorio de Pise y Corri. Y atendiendo el llamado de los vecinos, nos encontramos, como tú ya bien lo dices, en la unidad CTM Culhuacán, aquí en la alcaldía de Coyoacán. Vamos a entrar a ese domicilio para ver, precisamente vamos a pedir a nuestro compañero Elías Mateos que nos enseñe. Vamos a abrir en este momento la llave para ver cómo está saliendo esta agua en este momento. Tenemos unas imágenes que nos han mandado los vecinos, donde el agua empieza a tener arena. Ahí puedes verlo en este bote, esta arena que nadie sabe de dónde viene. Incluso vamos a entrevistar a una de las vecinas en este momento. Buenos días, me da su nombre, por favor. Buenos días, Selene Vargas, para servirle. Selene, coméntanos rápidamente, ¿cuál es el problema que se tiene en esta unidad habitacional? El mayor problema es la cantidad de arena que llega en el agua potable. Todos los días llega toda esta cantidad de arena, nos tapa las tuberías, habemos personas, habemos vecinos que no tenemos agua, que tenemos las tuberías tapadas, y otros más tenemos que contratar el servicio para que nos pongan filtros y hacer un gasto totalmente innecesario. Nos estaba comentando que ya eso lo saben las propias autoridades. Ya, Secretaría de Aguas de la Ciudad de México lo sabe, se ingresó un oficio hace un par de meses, y desafortunadamente la situación sigue igual y se ha incrementado. Todos los días sale así de agua, la cisterna se ha tapado, y cada 15 días hay que hacerle un mantenimiento. Gracias. Pues ahí está Pamela, vamos a pedir a nuestro compañero Díaz Mateos, al fondo de este bote se ve esa arena, y como bien lo dicen los vecinos, es una arena que perjudica las tuberías, también perjudica los boilers, y todo lo que tenga que ver con el traspaso de esta agua. Pamela, lo que tenemos ahorita desde esta unidad CTM Culhuacán, en esta alcaldía donde también nos comentan los vecinos que se han hecho tanto las labores para pedirle tanto a la alcaldía como al gobierno de la Ciudad de México que vengan a solucionar esta problemática. Muchísimas gracias, Raúl, buenos días. Buenos días. Es el regreso de las playas de la Ciudad de México, pero ahora directamente en tu llave, ¿no? Muchísimas gracias a la gente que nos tuvo la confianza de hacer esta denuncia, de hecho son denuncias que han llegado al WhatsApp, el número 553332 9585, y pueden escribirnos y ahí estamos personalmente atendiéndoles.